Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrClo10 y he estado aquí de vuelta por el canal. Como habréis visto, hoy no he hecho directo básicamente porque ayer por la noche me puse bastante mal y tuve que ir al hospital y nada pasa la noche ya, pero bueno, ya estoy en mi casa, estoy un poco mejor pero no puedo hacer directo porque tengo que guardarme la garganta todavía, ¿vale? Estoy muy mal de la garganta y nada, no voy a comentar mucho más, simplemente os voy a dejar esta partida que es ganando la primera partida con la AK-47 que nunca he ganado con ella porque nunca la he utilizado y me parece una partida muy interesante, no son muchas kills, pero por eso la he recortado los momentos más aburridos y solamente he dejado los momentos más entretenidos. Así que nada, espero que os molen el vídeo, gente, dejaré unos likezos y se agradece el apoyo. A ver si mañana podemos volver a hacer directos. ¡Nos vemos! ¡Adiós! No hay nada. Ah, está bien, la verdad. Bienvenido, Gabriel. Una escobeda por aquí. Eh, buenas instrumentales. Eh, no he cogido las balas. Eh, buenas David. Ahora sí. Va para arriba. NatiLive, muchas gracias Tina. Eh, buenas Manuel, un saludo. Va por aquí. Ok. Eh, bienvenido Manu, un saludo. Muy buenas. A ver qué racha podemos hacernos, ya digo. O sea, no estoy... Uh, a ver, ¿esto qué es? Uh, qué guay. Increíble. Buenas, Camilo. Están a mejorar más el juego, ¿no? Penta. Creo que sí. No estoy seguro. Hay uno, eh, por cierto. Buenas more. ¿Vale? ¿Vale? Tenía todo el escudo el tío este, eh. Le hemos quitado 140 de un tiro y luego ya lo demás. ¿Vale? Eh, buenas Javi. Viva la Keroro Army. Eso sí me molaría hacerlo, gente. Hacer algo para Twitter, ¿eh? Para, yo qué sé. Para seguir a personas en Twitter y esas cosas, ¿no? Hacer una... Un nombre, yo qué sé. Hashtag Keroro Army. Hashtag Keroro. El más guapo. Hashtag, no sé. Algo así, ¿no? No sé, no. Eh, no sé. Me molaría decir algo así para que la gente lo ponga por ahí por Twitter. Y, yo qué sé. Cada mes seguir a tres personas, ¿no? Que tengan eso puesto. Estaría guay, la verdad. No sé, no sé. Eh, lol. Vale. Eh, bienvenido, Joan. Ok. Buena, Agustín. Eh, Galaxy, ¿qué pasa? ¿Qué sensibilidad llevo? Llevo las siete de sensibilidad. Siete y siete en XY. Grande, Pablillo. Eh, buenas, Terminus. ¿Qué tal? Buenas, Oscar. Ok. Eh, no me gusta mucho el arma de Rafa. ¿Para qué nos hemos engañado aquí? Esto está luteado ya. No sé por qué vengo para aquí. Pero bueno. A ver. ¿Dónde está la people? ¿Hay nadie aquí? No. Eh, buenas, Fonsi. Cofre aquí. Se ha olvidado este cofre. Madre mía, la de mini escudos que tengo, tío. Puedo hacer una tienda de mini escudos ahora mismo y venderlo. Madre mía. ¿Qué edad tengo? Tengo diecinueve. Hace el vídeo de Lolito que dice... Lolito dice... Eh, todas esas cosas, ¿vale? Todos los retos y tal lo haré en las partidas privadas, pero con menos gente, obviamente. Porque con suscriptores, como no se puede hacer porque la gente trollea... Eh, lo haré con menos gente la semana que viene, esas cosas. Los retos y eso. Mmm, vale. Vale, tenemos por aquí algo muy rico en proteínas, la verdad. Esto es rico en proteína C de cimiento, la verdad. El cimiento, pues, es muy rico, ¿sabes? No sé si me explico. Buenas, Luis. Un saludo. Buenas, Marina. Eh, me está convenciendo esta arma, tío. No sé. Voy a dejármela por las cosas randoms que pueden suceder con esta arma. Con esta arma, perdón. Voy a dejármela. Buenas, gatita kawaii. Un saludo. Pam, 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 pam. Sinceramente, creo que nunca en mi vida he ganado una partida en la cual termine con esta arma. Con la arma de ráfagas. Nunca. O sea, como nunca la pillo, ¿sabes? Nunca he ganado una partida con esta arma. Así que vamos a dejarla por los loles. C de cimiento, exacto. El cimiento está duro, como la verdura y la vida, ¿sabes? La vida dura, como la verdura y el cimiento. Todo cuadra, ¿sabes? Entonces, no sé. La vida. Solo juego a Fortnite ahora mismo, sí. Porque es el juego que me vicia, tío. O sea, ese... Yo qué sé. Si quisiese jugar a otra cosa... A ver, por la noche sí que a veces juego a otras cosas. Al VRChat o algún juego así raro. Pero... No sé, no... Solo... Ahora mismo solo juego esto. Es lo que más juego, básicamente. Esto no tiene sentido. La vida no tiene sentido. Oye, ese bunker, tío, me parece... ¿Una falta de respeto? Me parece ese bunker. Una falta de respeto tan grande. Pero tan... Pero increíblemente grande. Mirad esto. ¿Vosotros lo veis normal este bunker, tío? Yo lo veo. Una falta de respeto. No hay nadie, tío. Increíble. Que no lo vaya a perfil falso. ¿El qué? ¿Perfil falso de qué? Uh, mira. Lo veo aquí. Bueno, en verdad... No sé si cambiármelo, sinceramente. Voy a dejarlo ahí, por si acaso. A ver. Llevo tres, Naim. Llevo racha de tres ahora mismo. Ah, que acá hay uno. Interesante. Ah, vale, que... No sé qué está haciendo. Le he dado detrás del árbol, ¿no? Puede ser. Mis ojos ven bien. ¡Sorprise! ¿Veis para qué servía el escudo de ahí? Del camión. Os lo dije. Que había que guardarlo ahí. Eh, guanatunca. Os lo dije que había que guardarlo, gente. Yo cuando lo digo... Es por algo. Eh, what? Me cogió una AK gris. El RPG no me mola. No me gusta. Eh, ¿por qué si me suscribo no me saluda? Daniel Romero, un saludo. A ver, si te suscribes y no te he saludado es porque no he visto en ese momento... La de esto, tío. La notificación de que has de tres suscritos, ¿sabes? Básicamente. Interesante. Interesante también ese hombre. Todo en esta vida es interesante. Hola. Pero el que he visto yo no era este tío, ¿o no? O sí. O sea, ahora mismo estoy todo rayado, la verdad. No sé. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Quiero hacer... Quiero acabar el ciclo superior de diseño y desarrollo de videojuegos. Y cuando acabe... Eh, bienvenido Alejandro. A partir de hoy no voy a estudiar a ver si apruebo. Gente, no me toméis de ejemplo, que yo soy muy mala influencia, ¿eh? O sea, gente, no lo hagáis. Jugar mucho Fortnite, pero también estudiar. O sea, si no estudiáis... Eh, what? ¿Me ha quitado? Me ha metido dos escopetas... Me ha metido dos escopetas y me ha quitado cinco de vida, tío. Bienvenido a jugar. Un saludo. Me ha metido dos escopetas y me ha quitado cinco de vida, tío. What the fuck? What? Oye, si ganamos esta partida con la Starama, tío, no sé. No sé la verdad. Lol, ese mamut. No va mal, ¿eh? Madre mía, ahí le he mao. No va mal esta arma, en verdad. Dios. Ha subido 100 subs, ya ves. Hemos subido ahí, no sé, unos cuantos... Muchísimos suscriptores de golpe, no sé. Muy extraño. No va mal esta arma, tío. Me está molando. Aquí estoy, vas. Voy al... 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 Industrial de eso, ahí. Eh, buena César. Parece un Challenger azul. Ya ves. Totalmente, eh. Eh, bienvenido, Shane. La partida privada tenías el Fornet en inglés. Sí, porque estaba en PC y en PC puedes cambiar el idioma, Damaris. Lo veis, ¿no? Ese hombre. Yo también. Yo también lo veo. Está detrás de este árbol, creo, eh. Si no me equivoco. ¿O no? Ah, pues se ha pirado, tío. Se fue. Se fue con otra. ¿Eh? ¿Quién me dispara? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Vale. Hola. Estoy detrás tuyo. ¿Qué tal? ¿Bien? Eh, buena JN. Un saludo. Tengo trampa de salto, cierto. Cierto. Eh, Franco Lila. Por aquí. Y por ahí hay más gente. ¿Qué idioma estudia? Estudio lengua castellana, lengua catalana e inglés. Ahora mismo. Bueno, Jorge. Estuve estudiando dos años de francés, pero me fui porque me cayó mal la profesora. O sea, no sé, no podía soportarla. Era algo que no podía. No podía. Vale. No podía, o sea, no soportaba a la profesora y nada. Y me fui y acabé el curso. Vale. Mira, voy a seguir con esta arma porque esta partida está siendo AK, tío. Esta partida está siendo la del AK. Así que no vamos a quitarle protagonismo. Probe pesada, ¿no? Es que me tenía manía, tío. Buenas panas. Yo, ¿vale? Yo soy una persona que siempre llevo chicle. O sea, yo tengo una manía en que en clase tengo que llevar chicle. Y ya sabéis que no te ha permitido no llevar chicle. Pero es que a mí me daba igual. O sea, que yo, o sea, a mí si no me dejaban tener chicle, yo me iba de clase. Tal cual. Tal cual, ¿eh? A mí no me dejaban tener chicle y me iba de clase. ¿Y qué pasa? Que esa mujer no sé cómo lo hacía que siempre me pillaba. Y no sé. Después de mucha práctica. Ahora no me han pillado nunca más. Después de irme de francés hace mucho tiempo. Después de irme de francés hace mucho tiempo. Ya no me han pillado más con el chicle. Ya he adquirido unas nuevas habilidades para que no me pillen nunca. Ahora ya... Bueno, ahora ya en el curso que estoy da igual. Ya si vas con chicle o no. O sea, puedes sacar el móvil incluso si quieres. Buenas, Nacho. Yo que sinceramente llevar chicle a clase yo no sé por qué es malo. Sinceramente. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser malo llevar chicle a clase? No sé. Cuatro partes por el chicle. Es que yo os lo juro que no entiendo, tío. ¿Por qué no se permite llevar chicle a clase? No entiendo. Si fuese comida o algo, pues se lo entiendo. Como comida, bebida, no se puede. Pero... Este hombre... ¿Cómo sabe que estoy aquí, tío? Eh, what? Eh, what? Uh-huh. Se me ha girado sola la cámara. Sí, sí. Tú tira RPG. A ver de qué te sirve. Vale. Eh, buenas, Raulinho. Yo, a ver. Otras cosas sí que, obviamente, comprendo a los profesores. Yo que sé. Comer en clase no se puede. Beber tampoco. Pero llevar chicle, tío, nunca lo entendré. Yo creo que eso es algo... No sé. Dios mío, me han pinchado la cabeza muerta ahora. No sé por qué. Creo que es por el calor, eh. Estoy asándome aquí en la habitación. Tengo la cabeza que me peta ahora mismo. Me peta la cabeza, gente. A ver. Creo que el ciclo medio te lo hiciste. ¿De qué lo hiciste? De sistemas microinformáticos y redes, lo hice. SMX. Super trampa. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla super trampa 100%. Todo el mundo quiere la super trampa. Y esta partida va a ser esa partida. Algo así. Yo que sé. Madre mía, el rusher, eh. El rusher, ojo, gente. Ese mamut, eh. Ha construido el tope de mal ahí. Lol. El rusher. Que viene. Vale. Me he cambiado los botiquines por el bidón o qué. ¿Cómo lo veis? ¿Tengo fogatas? No. Yo creo que sí. Yo creo que me lo voy a cambiar. Eh, buenas, Dwight. Voy a seguir con la arma de ráfaga. Esta partida voy a hacerla only arma de ráfaga. No, no voy a coger escas. No me lo que hay por ahí, ¿no? Está todo chetado esto. A ver, ¿son pociones? Sí. Pues si hay dos pociones, a lo mejor me las pillo, ¿no? ¿O qué? No hay dos pociones, hay de una. Eh, buenas, vieja. Un saludo. ¿Era rubia la profe? No, no, no. Aquí supongo que habrá uno. O no. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Este bunker está hecho a mala hostia, eh. No hay nadie, tío. Simplemente la que subas y te coman la trampa, tío. Eh, buenas, Chuster. ¿Qué tal? Ese bunker está hecho a mala hostia, tío. Súper trampa, sí. Vamos a hacerla. La súper trampa vamos a hacerla 100%. Muchas gracias, Jesús. Ese estadística cuando termineis. Perfecto. Luego la enseño. Buena, Bernardo. ¿Con qué editas? Con el Sony Vegas editó. Los vídeos. Vale. Un saludo, Marcos. ¿Han quitado el modo aromacizo? Lo quitaban el 5, sí. Mira, es día 5. Así que sí, lo han quitado. Seguramente. Si lo dices, es porque sí lo han quitado. Quedan 3. Quedan 3 personas. Hacer los deberes no tenemos deberes, man. Yo desde ciclo medio no había deberes. Porque básicamente en ciclo lo que haces es... En ciclo tú haces las clases por la mañana o las clases por la tarde y luego haces las prácticas de empresa por la tarde o por la mañana. Depende de cuando tengas las clases. Entonces, no mandan deberes por eso, porque tienes todo el día ocupado. Tú vas a clase por la mañana 6 horas y luego practicas de empresa 5 horas más, ¿sabes? Tienes 11 horas ocupadas del día. Buenas, Fortnite. Vale. Me voy a ir de aquí, de este búnker, porque al estar esto aquí... Ahí no habrá nadie, ¿no? Una. Ok. A mí me han robado la miniatura, ya ves. Es lo malo de hacer miniaturas que no salga tu cara. O sea, yo por ejemplo, ahora mismo, todas las miniaturas que hago, intento sacar mi cara para que no pase eso. Porque obviamente no creo que una persona te robe una miniatura que tenga tu cara, ¿no? Es como... Madre mía, hola, buenas tardes. Soy Queroros, ¿eh? No es plan, no creo. Supertrampa. Queda uno por matar, gente. Matamos a uno y le damos caña a la supertrampa. A ver. Voy a hacer incluso el búnker aquí en medio. Y si veo ya lo puedo utilizar para la supertrampa, ¿sabes? Voy a hacer el búnker y esto ya lo puedo utilizar. A lo mejor ahí arriba hay alguien, puede ser. No, no, no. Vale, hay uno. Vamos a rusearle. Ups. Se me fue la mit. ¿What? ¿Cómo me ha dado? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Cuidado. Que viene. Eh... Lol. Se mamut. Vale, ha muerto. El último tío está dentro de la casa, ¿eh? Hay que aprovechar. El último tío está dentro de la casa. Vamos a tomarnos esto. Tenemos el búnker ahí creado de la supertrampa, en verdad, ya, ¿eh? O sea, no hace falta ya... Hola. Eh... Hasta luego, Tina. Nos vemos. Y el tío si está dentro de la casa, yo sinceramente no creo que sea demasiado... Eh... Bueno. No sé. A ver, ¿quién sabe, no? Nunca se sabe, pero... Voy a hacer aquí una escalerita que suba. Vale. Vamos a hacer la supertrampa, gente. Está aquí, ¿eh? ¡Cabrón! ¡Me ha pillado! ¡Es un ninja! ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? No, no destruyas la de esto, tío. La supertrampa. Vale. Ojo, ojo. ¿Sube? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, tío! ¡Mira para arriba, tío! No me lo creo. Pero sube, hombre, ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué miraba arriba, tío? Nada, tío. Ha visto la supertrampa, gente. Hemos faileado en la misión. Bueno, podemos hacer una cosa todavía. Podemos hacer una cosa, gente. Vamos a hacer otra supertrampa. Que tenemos dos lanzaderos. Bueno, tenemos las trampas de esto, ¿no? Trampas... Gente, fail, tío. No, ha visto las trampas ya. Imposible, ya que ganemos. Por cierto, es supermalo el tío este. Vamos a intentar trickshot. A ver si podemos. Está ahí el tío, ¿eh? Como podéis ver. Como le meta el trickshot, me voy, tío. Del directo. ¿Qué hace, tío? Súper random, ¿eh? ¿Pero queda dentro o no esto? No sé. Vamos a ir a la otra banda. Aquí. Que estamos dentro. Vamos a abrir la puerta esta. Para verlo. Vale, ahí está. Ojo. Pues te necesitamos más altura, tío. Un poco más de altura. Hola, ¿qué tal? Han traído dentro otra vez, ¿eh? Creo. Vamos a crear más rampas de trickshot. Mira el tío. ¡Uf! Le he roto algo ahí, ¿eh? En el supermercado. Casi le doy, tío. Qué rabia. ¡No! Casi lo doy boquino, tío. Casi me lo pego boquino, tío. Me está dejando hacer trickshot, tío. Parece un boomstomper este. Este hombre. Ahí, ahí. Rompe esa pared. Que quiero que la rompas. Rompela. Vale, perfecto. ¡Bah! ¡Qué cerca! Chavales, no sé si lo vamos a conseguir, ¿eh? Que encima se ha quedado el círculo, tío. Se ha quedado el círculo. Vale, lo voy a matar ya, ¿eh? Que si no... Lo matamos ya, gente. No se ha podido, tío. Si no se hubiese quedado en la gasolinera, ¿sabes? En un campo, tío. Le podríamos haber intentado muchas más veces, pero como está el tío escondido detrás... Eh, buenas, López. Un saludo, María. ¿Qué tal, Gigi, gente? Cuarta partida, ganada seguida, compañeros. ¡Giigi, gente! 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 ¡Gracias!